Música Estamos cumpliendo 126 años, Desde que fuimos habitados por grupos aborígenes descendientes de los Quimbayas, Irochocóes, Policacique Patuma y el liderazgo de familias provenientes de Antioquia y el Viejo Caldas, quienes vieron en nuestras tierras riquezas y una gran oportunidad de vida, Versalles inició un proceso de construcción socioeconómica. En nuestro territorio se hace muy evidente la gran influencia de la cultura paisa, la religiosidad, igualmente el dominio de la música del eje cafetero, como el pasillo, los bambucos y en general la música campesina colombiana. Es común observar arrieros, la comida típica de la zona antioqueña, como la arepa, la mazamorra, el chorizo, el chicharrón, entre otros. El amor al trabajo, la gente guapa para las labores materiales, personas emprendedoras, sociales y muy amables. Ubicados a 1.800 metros sobre el nivel del mar, tenemos una riqueza ambiental envidiable. Estamos rodeados de grandes microcuencas y unos paisajes naturales que distinguen y engalanan a nuestro pesebre y paraíso colombiano. Pero es la gente y sus instituciones que han dejado una huella durante todos estos años. El proceso de participación comunitaria CPC, nuestra empresa prestadora de servicios públicos Camino Verde, el Hospital San Nicolás, el Taller Rural, la Botica Comunitaria, la Casa de la Cultura, la Fundación Sentir Arte, la Parroquia La Inmaculada, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Hogar Infantil Mi Pequeño Taller, las instituciones educativas, los grupos organizados, la Casa Campesina, las asociaciones y en general las unidades productivas, nuestras familias versallenses del sector campesino y urbano, todos luchadores base de nuestra sociedad. Son 126 años llenos de historia. Que Dios bendiga nuestra tierra, a nuestra gente, a las familias, que nos permita salir adelante para que juntos superemos todas nuestras dificultades. Versalles y toda nuestra gente es y será por siempre nuestro pueblo amado, aquel que llevamos en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma y por quien trabajaremos sin descanso para contribuir a su pleno desarrollo social y económico. ¡Los queremos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!